Seguimos en los informales, vamos a ir ya a la segunda entrevista. Así es, vamos a hablar de unos datos que se han conocido la semana pasada, porque el 84% de los liciales de tercer año consumió sustancias psicoactivas al menos una vez durante el año 2022. Las bebidas energizantes y alcohólicas son las más frecuentes entre estos estudiantes, seguidas por los medicamentos tranquilizantes o estimulantes, el tabaco y la marihuana. En último lugar quedaron registrados la cocaína, la pasta base, los alucinógenos y el éxtasis. Todos estos datos surgen del último estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que analiza la violencia en los centros educativos y dedicó un capítulo entero al asunto del consumo de drogas entre estos jóvenes. Así que para hablar sobre estos datos recibimos ahora a Virginia Cáceres, ella es la presidenta del CODICEN. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un gusto acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Bien, Virginia, primera evaluación que hacen de estos resultados que proporcionó el INED. Bueno, nosotros veníamos trabajando y algún dato ya teníamos cuando el INED hizo, presentó el estado de situación de la educación a fines del año pasado. Ya habían algunos indicios, algunos datos que hablaban sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la sensación de seguridad o inseguridad que tenían los estudiantes dentro de los centros educativos. Necesitamos este, sí, para que se haga mejor. Bueno, arranco de nuevo entonces. Cuando el INED presentó los datos del estado de situación de la educación el año pasado, a fines del año pasado, ya ahí nos dio algunos indicios del tema de la sensación de seguridad e inseguridad de los estudiantes dentro del centro educativo. A partir de allí empezamos a pensar y a trabajar en estrategias para poder abordar los temas de convivencia. Nosotros en el 2023 aprobamos un plan de convivencia en el COICEN, que es un documento muy grande, es el marco teórico, digamos, que marca cuáles son las líneas de trabajo por las cuales entendemos que se debe trabajar la convivencia. Pero este año queríamos seguir avanzando, sobre todo y poniendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes en actividades concretas. Y por eso elaboramos este documento, Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro, que es un conjunto de acciones sugeridas para trabajar en los centros educativos. Está sustentada en tres bloques, uno dirigido a los estudiantes, otro dirigido a los docentes y otro a las familias, con un conjunto de acciones que la administración sugiere, que se realicen en los centros, que como decimos nosotros, no son ni exclusivos ni excluyentes. No son exclusivos, pero nosotros sabemos que los centros educativos el tema de la convivencia lo vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, muchos centros tienen como proyecto de centro la convivencia y hay mucha experiencia en ese sentido. Pero también sabíamos que había otros centros que no lo trabajaban de la misma manera y para nosotros era importante tener una línea institucional que estableciera como una prioridad de este año el trabajo en ese sentido. Y este documento lo que tiene es una cajita de herramientas, como decimos nosotros, de acciones que los centros están disponibles para que los centros puedan utilizarlas y trabajar. Muchos de esas acciones son de más larga data, se vienen realizando hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la campaña No Viajos Libres de Violencia, por poner un ejemplo, y otras acciones que son nuevas, que están puestas a consideración este año, que se sugieren para su trabajo. No me está quedando de todo claro cuál es el nexo, el link que hacés entre el alto consumo que tienen estos jóvenes de tercer año, que estamos hablando de 17 años aproximadamente. 15. 15, ok. Pensé que con el cambio se movía eso. Bueno, hablamos de 15 años con un 84% que están vinculados o han consumido sustancias psicoactivas. ¿Eso está relacionado a la inseguridad que viven dentro del colegio? ¿Hay un link con eso? No, lo de la inseguridad fue el puntapié inicial que nosotros empezamos para trabajar con el plan operativo. Este plan tiene acciones, por ejemplo, para trabajar el tema del consumo problemático entre los adolescentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de acciones en el departamento de San Carlos, bien específicamente, así estuvimos hace unas semanas atrás, un mes, donde hay una propuesta para trabajar en los centros educativos de media para abordar el tema del consumo que se hace a través de talleres, talleres con estudiantes, con docentes y con las familias. Estuvimos allí, inclusive, antes de que saliera este informe, trabajando porque nosotros ya teníamos datos del incremento del consumo de bebidas energizantes entre los adolescentes. Estuvimos allí en San Carlos charlando con los estudiantes y buscando una línea de trabajo también en esto de... El problema que tiene más grande el consumo de energizantes es la baja percepción del riesgo que tiene. Entonces, estuvimos abordando junto con el doctor Darío Pose, que es un toxicólogo que integra la Dirección de Salud del COICEN, estrategias para los docentes y para las familias de cómo elevar el nivel de riesgo, entender que es un producto que no es inocuo y que consumirlo en edades tempranas tiene implicancias en el desarrollo de los estudiantes. Esa es una de las acciones. Por ejemplo, tenemos otras con el Ministerio del Interior, porque es una propuesta que es interinstitucional, además, que trabaja, se llama Mantente Real, que tiene que ver también con abordar el consumo de sustancias a través de trabajo de duplas con maestras y policías comunitarios que ingresan a clases. Está pensado para estudiantes de sexto año de escuela. Se va a empezar a implementar. Ahora estamos en la fase de terminar el diseño y empieza la implementación dentro de muy poco. Digamos, hay varias acciones. Hay cursos para los docentes, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, cómo abordar el problema del consumo. Hay muchas acciones. Tienen ejes y entre los ejes, uno de los ejes que tiene que ver con la educación psicosocioemocional, está el problema del consumo problemático entre uno de los tantos ejes a trabajar por parte del plan. Una gráfica que me llamó la atención es una que mide el rendimiento de lectura y matemática en función de una cantidad de variables muy extensas. Algunas juegan a favor y otras juegan en contra. Si están presentes alguna, el rendimiento en matemática y en lectura es peor. En otras es a favor. El alcohol, la marihuana y otras drogas son todas en contra, digamos. Cualquier de los estudiantes que tienen algún tipo de estos consumos, después rinden menos todos en matemática y en lectura. Y a favor, por ejemplo, el buen clima del liceo, el buen clima del barrio. La que más termina influyendo a favor, pero notoriamente cambia. Claro, no es una novedad, pero bueno, impacta verlo cuando uno lo ve. Es el contexto socioeconómico y cultural del liceo, digamos. Exacto. Y sobre todo el cultural y los climas de convivencia, que por eso el enfoque y el eje en trabajar en estos aspectos, que son muy amplios y tienen muchas variantes y muchos ejes para poder abordarlo. Pero ese informe, el INED, muestra algo que, como decías vos, más o menos todos lo sabemos. La desigualdad es un factor que es estructurante y determina un montón de situaciones en lo que tiene que ver con los aprendizajes, con la posibilidad de aprender, qué aprender y de qué manera, y con el desarrollo en general. Pero también tener un centro educativo en donde uno se sienta seguro, en donde uno pueda hablar de los temas que son de interés, también impacta de manera significativa en lo que uno puede aprender o no puede aprender. Y una de las características que tiene este plan, que nosotros resaltamos porque nos parece, es el eje y el enfoque que le queremos poner, que fue codiseñado por estudiantes. Nosotros tenemos una generación, la última generación, que fue el año pasado del Parlamento Juvenil del Mercosur, que son 19 estudiantes, uno por cada departamento del país. Estuvimos trabajando con ellos, cuando teníamos el documento borrador elaborado, se lo enviamos, ellos hicieron aportes, nos lo devolvieron y ahora se transformaron en nuestros voceros oficiales de la ANEB en cada uno de sus departamentos, haciendo acciones específicas, recorriendo los centros educativos, contando a los jóvenes y a los estudiantes y a los docentes cuáles son los ejes de trabajo, cuáles son las herramientas que se pueden hacer. Y también con los equipos inspectivos y docentes que integran la ANEB, están haciendo un trabajo en territorio, y a nosotros nos parece importante eso también, porque involucrar... Cuando nosotros el año pasado tuvimos dos experiencias de participación directa de estudiantes. Una que tuvo que ver con un programa con UNICEF, que se llamó Rediseñar la Educación, donde un conjunto de estudiantes de educación media participaron en el proceso de codiseño de los programas de bachillerato de primer año, y terminó con una gran jornada en donde los equipos técnicos de la ANEB le hicieron una devolución a los estudiantes de cuáles eran los aspectos que ellos habían planteado que habían quedado finalmente impactados en los programas. Y a su vez, ellos entregaron un documento que se llamaba Agenda Joven, que eran temas que tenían que son transversales y que ellos entendían y planteaban la necesidad de que también fueran abordados dentro de los centros educativos como temas de interés. Y también los parlamentarios juveniles del MERCOSUR, en diciembre del año pasado, nos entregaron un documento de similares características con los ejes que ellos entendían que debían trabajarse en los centros. Esos dos documentos fueron el insumo que nosotros utilizamos para poder trabajar. Esto es, cuando a los jóvenes se les da la posibilidad de una participación y que digan cuáles son los temas que a ellos les interesa trabajar, estos temas salen todos. El consumo de sustancias es un tema que les interesa trabajar, la violencia de género es un tema que surge como una necesidad, la salud mental es un tema que surge con mucha intensidad a propuesta de los propios estudiantes. Entonces, la intención es tratar de recolectar esa mirada y generar acciones específicas para que ellos puedan trabajarlas también en su centro educativo. ¿Y cuál ha sido la recepción que tuvo este plan que han presentado en el cuerpo docente? Bueno, estamos en el proceso de difusión del plan en este momento. Ayer, por ejemplo, los equipos técnicos de derechos humanos estuvieron en Cerro Largo con todo el cuerpo inspectivo de la ANEP, de todos los subsistemas, presentándolo. Era una necesidad que la planteaban los cuerpos inspectivos y los docentes, que son los que están todos los días en el aula y son los que enfrentan en definitiva todas estas situaciones, las distintas y diversas situaciones en el marco de la convivencia que surgen en los centros. Por lo tanto, había una necesidad de que se les diera mayores herramientas. ¿Por el momento no han recibido entonces críticas? Por el momento no hemos recibido críticas. Estamos abiertos a las críticas porque es un documento vivo, por eso nosotros decimos que no es ni exclusivo ni excluyente. Es un documento vivo porque también tenemos que empezar, y un poco era lo que planteaba en otros informes también el INED, en seguir avanzando en la autonomía de los centros. Y para eso nosotros creemos que la convivencia es un buen punto de partida para ello porque cada centro y cada territorio tiene necesidades que son muy específicas y muy propias y por lo tanto construir desde el centro con una mirada territorial las soluciones de convivencia para ese centro, bueno, creemos que ese debe ser el camino y esto es una herramienta más para que lo puedan hacer. Y para que esto no quede en una mera expresión de intencionalidad, ustedes tienen identificados algunos indicadores para evaluarlos de aquí a una fecha y decir, bueno, esto ha mejorado de acuerdo a estos porcentajes o estos números o estadísticas, podemos decir que este plan funcionó, ¿cuáles son? Sí, por supuesto, están incluidos en el propio plan, nosotros primero arrancamos sugiriéndoles a los centros que hagan una evaluación de cuál es la situación de convivencia en ese centro para poder definir cuáles de los ejes temáticos es mejor empezar a trabajar y a partir de allí nosotros tenemos equipos en el territorio que estamos haciendo un seguimiento para hacer primero un acompañamiento, queremos que por lo menos todos los centros educativos de todo el país realicen una actividad, aunque sea de convivencia, del eje que ellos entiendan que es necesario, pero el objetivo es que todos los centros tengan por lo menos una actividad que no es una actividad que se agota en un día, ¿no? Porque las actividades están pensadas, o son talleres o son programas un poquito más largos con algunos meses de implementación, queremos que por lo menos todos los centros tengan a fin de año una actividad realizada en el marco de convivencia. ¿Cómo la lleva a ser la Presidenta del Codicenera, la Secretaria General a fines del año pasado, pasó a presidirlo? ¿Cómo viene la experiencia? Bueno, ahí vamos, es una experiencia realmente muy enriquecedora, me gusta muchísimo el trabajo, recorrer los centros educativos, escuchar las historias y las necesidades que van surgiendo del territorio, por supuesto que es una responsabilidad muy grande, pero la venimos llevando con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Al asumir, planteó que pretendía una presidencia abierta a todos los actores de la educación, ¿eso se viene logrando? Lo vengo intentando, logrando deberán ser otros los que digan si se logró. De mi parte vengo generando instancias de diálogo con todo aquel, recorro mucho los centros educativos, charlo mucho con las comunidades, con los estudiantes, con los gremios, en fin, con todos los que integran el sistema, de mi parte vengo generando esas instancias y propiciándolas, al final de la gestión veremos si eso dio resultado o no. Algunos sindicatos cuestionaron que no tenía las condiciones para asumir el cargo, ¿eso lo ha logrado conversar, revertir? Yo, personalmente, nunca tuve ningún ida y vuelta en ese sentido y con esa mirada, eso fue más como para el espacio público, para la interna nunca tuve ningún cuestionamiento de ese tipo. Le hago una pregunta sobre un caso concreto, que es el director del IABA, recientemente sancionado con 150 días. El expediente tiene algunas particularidades. Una es que la jurídica secundaria aconsejaba sancionarlo por 10 días y finalmente la sanción basada en una asesora letrada de la presidencia de secundaria, aconseja 150 días y se termina imponiendo entre las dos opciones que son muy distintas, que eso es lo que llama la atención, porque una sanción de 10 días es una sanción, es importante, pero 150 días con la atención de los saberes es una sanción muy grande y muy diferente a la otra. ¿Qué visión tiene del caso? Ustedes saben que fue anunciado la interposición de un recurso de revocación y jerárquico contra esa resolución y en el caso de que la revocación se mantenga, el jerárquico lo tendrá que resolver el Codicen y por lo tanto, y como integrante del Codicen voy a tener que formar parte de esa decisión, entonces prefiero no hacer comentarios por el momento hasta tanto el Codicen no resuelva ese aspecto jurídico. Otra cosa que llama la atención es que, recordemos que este caso fue todo lo que tuvo una alta cobertura en la opinión pública, en el programa nuestro también, que se inició con la ocupación del IABA porque el gremio no quería desalojar el salón gremial, que se quería usar para hacer una rampa. La rampa nunca se hizo, es decir, todo ese lío empezó por detener ese salón gremial para hacer la rampa que nunca se construyó. Incluso en el expediente queda claro que los arquitectos de la ANEP ya decían que no era el lugar ideal para hacer la rampa, antes de que empezara el lío. Lo mismo, yo no quiero... Todas las circunstancias que rodean este caso deben ser evaluadas al momento de tomar la decisión final sobre el recurso y realmente no quiero emitir ninguna opinión porque yo quiero estar presente y poder resolver junto con el resto de los integrantes del Consejo en el caso de que se plantee el recurso jerárquico que llegue a CODICEN. Entonces, no quiero yo misma inhibirme de la posibilidad de estar allí para resolverlo. ¿Cómo viene siendo...? Leo te preguntó recién sobre eso, pero me gustaría profundizar más. ¿Cómo definirías hoy tu vínculo con FENAPES particularmente? Es un vínculo cordial como el que he tenido siempre, de mucho respeto y a lo que hemos tenido que tenerlo. ¿Han tenido algunos intercambios? ¿Tú cuestionando el paro en el mes de marzo que realizaron? ¿Eso también llevó a algunos desajustes o fue superado bien? No, fue superado bien. Son cosas que, por supuesto, que una cosa es tener buen vínculo y un diálogo respetuoso y cordial y otra cosa es coincidir en las acciones de uno y otro. Yo simplemente marqué una discrepancia que tenía con un paro, pero en el marco del respeto y de las discrepancias lógicas que se puede tener desde la administración con el sindicato. ¿Crees que esta es una de las diferencias de tu administración con la de Robert Silva? Porque ese diálogo entre FENAPES y Robert Silva había tenido varios desajustes en el correr de los últimos años. Son distintas administraciones y cada una tuvo un perfil distinto porque somos personas distintas. Las comparaciones nunca son buenas. Esto es el último año de una gestión que no es comparable con una gestión que se inició y que inició con un proceso de transformación. ¿Cómo marcha la reforma educativa? Bueno, marcha bien. Nosotros ahora estamos en la última etapa de diseño. En este momento los equipos técnicos están trabajando en el diseño de los programas de segundo y tercer año de bachillerato. Ya tenemos implementados todos los grados del EBI y el primer año de bachillerato, que es lo que se está implementando este año. La idea es este año terminar de aprobar los programas que quedan y poder iniciar la implementación. En el año que viene ya ahí sí de todos los grados que harían sumando a los dos grados de bachillerato. Se viene trabajando a muy buen ritmo con algunos cambios en la metodología de trabajo en lo que tiene que ver con los programas porque esta vez sumamos a los equipos técnicos, formamos un consejo consultivo y lo formamos al trabajo de los equipos técnicos. O sea que están trabajando articuladamente las asociaciones de profesores y algunas otras instituciones. Así que bueno, estamos trabajando a muy buen ritmo. Muchas gracias. Dele amable. Un gusto. Muchas gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir ahora a actualizarlos a todo el tiempo.